Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Aniversado rato Dame tu perdón Jamás Habrá quien se pare Amor De tu amor al mío ¿Por qué? Si adorarte ha nacido Es que el amor mío Tenga tu perdón Si Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Eh Qué bonito canta mi muchacho Con el mariachi chapala De León Guanajuato Vése pa' acá Dele un beso al que le dio la vida Sí, papá Ay Ay Pero no de lengüita, mijo ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Ja, ja, ja! Sí Tú sabes que te quiero que tú eres mi esperanza. Es la dicha que se alcanza cuando ama, cuando ama mi pobre corazón. ¡Sale!